Esas muñequeras lo dicen todo y ahora le ves la cara al Loco Abreu Pierde central por ahora, va por el empate el Loco Cara a cara frente a Montoya Pisando los 39 minutos de este primer tiempo estamos en Santa Fe, la pantalla de Juntos para todos Va el Loco Abreu frente a Montoya Va por el gol de central, se viene Abreu Gol de central, el Loco Sebastián Washington Abreu de Penal, una vez más Partido 1-1 a los 39, sonrisa celeste Picando la o no, se puede decir que Abreu es un especialista en ejecución de penales Acá una vez más no perdonó, no hay invasión El tiro va con mucha potencia, excelente imagen nos muestra el director Gustavo Rodero De esta ejecución, otra imagen mejor todavía para ver la precisión, la potencia, la infalibilidad